El secretario general del CEN del PRI, el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, renunció a ese cargo. En su cuenta de Twitter escribió, decidí presentar mi renuncia al cargo de secretario general del CEN de arroba pri guión bajo nacional, abrazo fraterno a la militancia. La respuesta de la dirigente nacional, Claudia Ruiz Maciou, por la misma vía, fue la siguiente, respeto a la decisión de arroba Rubén Moreira Valdés de renunciar al cargo de secretario general del arroba pri guión bajo nacional. Reconozco su trabajo, agradezco su aportación a la vida triista y le reitero mi respaldo en los proyectos que emprenda.